en vida, pero hizo una buena labor, ¿no? Hizo algo muy bien. Algo maravilloso y extraordinario que hizo de la mano justamente de la persona, quien sería, pues, su amo, su cuidador, la persona que ahorita en estos momentos seguramente está sufriendo más, que es Michael Lindor. Tuve la oportunidad el año pasado de estar con ellos aquí en el Ichimbía. Justamente le hice la entrevista ahí en inglés medio machucado, pero bueno, ahí estuve y de verdad que le dieron un giro tan hermoso a toda esta historia de cuando se le encontró a Arthur. Recordemos que fueron unos deportistas de aventura que justamente lo rescataron aquí en el propio país a este perrito que se les pegó simplemente por haberles dado un pedazo de comida, pues, él lo siguió todo el camino, de ahí fue justamente adoptado, lo llevaron después fuera del país. Bueno, toda una historia maravillosa que inspiró inclusive el libro que Michael Lindor el año pasado vino aquí a firmarlo. Bueno, hay algunas imágenes ahí donde seguramente están las cámaras de Enciende Tus Mañanas donde estuvimos el año pasado. Buenos días, mi feliz. Oh, chiquito, pobrecito. Sí, pobrecito. Una pena, mi hermano. Pero mire, bien, la pasó bien los últimos seis años, ¿no? Parece que estuvo con él. Sí, bastante tiempo. Pero qué lindo, buena labor de la gente. Hay gente buena todavía, que eso es lo importante. Hermoso, yo creo que somos más, somos más los buenos, somos más la gente que amamos a los animales, de verdad que son pocos los que, las personas que podemos ver que no tienen esa sensibilidad ante la vida en general, vida animal, vida humana. Y también, pues en este caso, qué linda historia, ¿verdad? Qué linda historia. Muy linda historia y por eso también le damos este pequeño espacio y homenaje a quien formó parte también de una trayectoria, digamos, que representó a esa parte animal, ¿no? Que muchas veces no valoramos como humanos y definitivamente esta es la muestra de que es el mejor amigo del hombre, el perro, ¿no? Oigan, pero ¿cómo fue? ¿De dónde a dónde le siguió el perro? ¿Cómo es exactamente la historia? Bueno, yo no sé exactamente el tramo exacto, pero yo me acuerdo que fue en una competencia donde, según lo que contaba el año pasado, Michael Lindor, cuando vino, ellos ya venían de hacer ciertos deportes de aventura en distintos países. Y Ecuador era el último que ellos hacían. Entonces ellos decían que ya venían cansados, agotados, no me acuerdo qué competencia exactamente, si fue el Guairacinchi, no sé, eso sí, ahí te la debo. Creo que fue el Guairacinchi, ¿verdad? Que es una competencia extrema donde son varios kilómetros y kilómetros, son obstáculos que ellos tienen que pasar, o sea, no es que solo hacen trekking y eso, no, son obstáculos con pistas. Bueno, es una competencia dura, dura, dura. Y en el último tramo ellos estaban sentados comiendo, ¿verdad? Sus raciones que ellos pues ya saben vienen porcionadas y es como que tu momento en que te estás sacando el aire es tu ración de comida y se acerca el perrito. Entonces él lo que hace, Michael, es darle un pedazo de lo que él estaba comiendo y pues el perrito se quedó acompañándolos en el último tramo del Guairacinchi, no se les despegó nunca y ahí está la foto, la que están las cuatro personas extranjeras justamente con el perrito y pues ahí es que ellos dicen, no, no tienen corazón para dejarlo porque era un perro callejero y se pega, ¿no? Entonces de ahí, bueno, todo el trámite que el gobierno ecuatoriano, gracias a Dios, cooperó para que puedan adoptar al perro y sacarlo del país, ¿ok? Se lo llevan y pues esto inspira la historia del libro de Arthur y es súper lindo porque fue bestseller justamente de este libro y pues una historia muy bonita. Claro, el Michael hizo mucha plata también con la historia, pero lo lindo es que muchos de esos recursos invirtieron, que fue lo que él vino a hacer el año pasado acá, para muchos perritos callejeros. De hecho, se decía que una película también estaba pronta. No, es que ya la hicieron. Ya la hicieron la película. Sí, claro, la película está hecha. Yo estuve en la noticia de eso. La película ya está hecha, aún no la han lanzado, aún no la han lanzado, pero de hecho la película fue inspirada cuando Arthur todavía estaba en vivo, porque hoy falleció, pero el perrito inspiró libro, película, mejor dicho. O sea, eso viene con todo. Así es. Bueno, estamos atentos a lo que ocurra y lo acontece en las redes sociales también. La gente se pronunció full. ¿Saben qué me acordé? ¿Saben qué me acordé? Que en esa conferencia que dio Michael, que estuvo el alcalde de Quito, estuvieron varios, este, justamente, ¿cómo se llaman estos? Los concejales, perdón. Concejales. Estuvieron varios concejales y él decía, que mucha gente le preguntaba que cómo así tuvo esa conexión con Arthur y él decía que él hizo que la historia, que Arthur hizo que la historia fuera especial, pero algo muy bonito que él dijo es, tú puedes rescatar un Arthur también. Claro. Y eso es verdad. Eso es muy bueno. Con el tema de la adopción de las mascotitas, todos podemos rescatar y tener nuestro propio Arthur en casa. Y bueno, chicos, antes de eso, déjenme dar lectura, solo antes de iniciar, lo que él dijo, y lo tenemos acá en tuit, dice, extrañaré tus ronquidos además de la cama, tu sonrisa feliz, tu pelo en el suelo y en toda mi ropa, y atesoraré el recuerdo cuando Filipa te vistió de muñeca y Thor dio su primer paso sosteniendo tu pelaje como un luchador. Ya se me van los lágrimas. Sí, ya vamos a parar de ver la noticia acá, porque bueno, sí, sí, como es muchísimo. Pero también...